esta es la colonia campestre churubusco en ciudad de mexico muy bien entonces voy a aprovechar que justo no están pasando autos aunque acá no hay tanto tanto auto para mostrarles esta parte de la colonia que es con avenidas enormes amplias pero eso vamos a ver no puedo pasar acá yo yo no debería pasar acá ni siquiera creo ni siquiera debería estar acá porque es un pase pero como está tranquilo es tan campestre mira usted las buenas avenidas estamos sábado buenas avenidas amplios bosques y no hay tanta gente de que eso está muy muy chévere acá hay un centro gigante que está todo mire qué bonito el pasto bien cortadito bien chévere está el pata viendo el delivery y es una colonia campestre actualizada digamos con todos los servicios la van a ver estaban yo estoy filmando esta parte al final de lo que ya hice todo lo de adentro pero bueno voy a escoger para empezar ahora el vídeo así la magia de la edición pero queremos hacer es un poquito para que usted hay sus buses por supuesto transporte público estamos relativamente cerca de la estación de metro tasqueña que es la última estación de metro de la línea azul ahí está sabes un barrio súper residencial pero la característica principal es no solamente que es residencial sino que tiene mucho bosque mucho verde eso lo que más me ha llamado la atención y me ha gustado yo veo estas torres de control yo estoy en el aeropuerto yo veo estas torres de alta tensión porque sospecho que por abajo lo que tiene que estar pasando probablemente sea un río uno que es algo que fue un río y ahora es uno de estos famosos camellones me da la sensación no lo sé no lo sé muy bien mire qué bonito todo este sitio ahora vamos a mirar que los árboles el bosque en un lugar tranquilo para caminar eso si no es turístico no cuando usted yo he visto yo he hecho el vídeo de chimalistak si es pues por supuesto un lugar para visitar para pasear este lugar usted le gusta caminar a lugares bonitos por supuesto pero no es turístico simplemente residencial yo lo filmo porque como estoy un poquito loco y firma lo que nadie filma aparte me gustan estos sitios venir siempre me encanta ver cómo vive la gente en realidad no y ver pues un poquito más allá soy un turista este fanático en el turismo no necesariamente tiene que ser un lugar que todo el mundo quiere ir si no vamos a no sé en realidad no no tengo una explicación de por qué me gusta venir a estos lugares también porque voy a los dos lugares por supuesto que también a todo muy bien entonces vamos a empezar ahora sí este bonito vídeo en la colonia como se llama campestre churubusco mire qué bonito esta zona no lleno de árboles avenidas acá hay un parque también grande está muy muy chévere ahora todo lo tiene muy bien cuidadito hay un montón de chicos que están ahí todos ellos trabajan en grupo como 56 ahí comienzan se entretienen también pasan el rato mejor conversando que se yo te va avanzando mira que como se nota que llueve bastante que hasta plantas crecen en el tronco mire este es un lugar puesto se nota pues no que es campesos y por acá mira para que usted cree que solamente esto es verde no también hay verde por todas partes y nuestro acá pero este para algunos edificios se ve los edificios por acá más o menos tipo ochentas tipo setentas esto después un lugar bastante apartado de su de méxico estamos en la última terminal acuerdos de la última terminal de una de las muchas líneas del metro por supuesto no pero aquí en esta comunidad en esta comuna iba a decir yo en esta alcaldía en esta parte de méxico desde lo así lo que sobra es la vegetación también campo tranquilo acá por ejemplo yo no veo tanto comercio hay por supuesto hay un súper ama a 20 metros tiendas hay una cafetería en la esquina pero en menos comercio menos gente no esto más tranquilo como su mismo nombre lo está diciendo campestre entonces se llega a distinguir acá los edificios vamos a acercarnos un poquito para que vea más o menos usted el estilo y ahí sigue el parque continúa vamos a ver si va que vea usted más o menos cómo es la arquitectura en esta zona no vamos a seguir caminando por supuesto por para mostrarle más partes pero acá está bonito no porque como vista el parque no edificios esto debe ser pues sospecho de ochentas o probablemente 70 no no cuando méxico pues usted sabe que ahí fue uno de sus mayores momentos y económicos en los últimos años creo yo no sea no voy a hacer que diga no y después me destrozan en los comentarios bueno pero eso no se preocupe se destroce nomás así quiere si es si eso le hace bien hágalo hay algo lo ayudo en desafío en desahogarse porque ignorantes somos todos vamos a andar más picando el más picado muy bien entonces yo voy a continuar recorriendo este precioso barrio colonia comuna en la parte campestre de ciudadano pero muy bien acá continúa estamos más o menos en la moto está más o menos como que a dos cuadras y continúa está estas parques en el centro que acabo de leer un cartelito ahí parece que es un canal se aparece que por abajo para zona de un momento algún río no no hay decía canal miramontes no a caminar que hay una tremenda cancha de básquetbol ahí en el medio redonda curiosamente con algo muy inteligente no sé si ya se han percatado ustedes que es estacionamiento para bicicletas en la toque buena ahí está ahí vienen los chicos las chicas dejan sus bicicletas estacionadas ahí sólo amarran si quieren lo que fuere y plin se van a jugar y ya está ahí hay unas barras paralelas también para hacer un poco ejercicio una pileta que no está funcionando mire usted qué buena está bien qué chévere está bien esos pensando en la comunidad y aquí volvemos entre entrar a otro bosque gigante aquí tenía un pequeño flashback con zamborja mire casa de con zamborja no y este y el verde en el centro no también claro ya son árboles más grandes porque bueno es distinto pero pero más o menos allá hay menos árboles creo en una parte de los árboles pero mira que tienen un mini flashback así como tipo ahora la diferencia aquí no quiere esto sea como 8 1 2 pero mira que chévere la casa tremendo bosque vivir al frente por acá por ejemplo todas son casas quizás no todavía no lo han permitido con yo acá bien esto pertenece a la alcaldía de coyoacán claro pero bueno se llama este busco la colonia yo ya tengo una mezcolanza y no sé cuándo es pero no importa usted vea lo bonito que es méxico igual da lo mismo la delimitación política eso es más se quiere conocer bueno me escribe y ahí yo le digo cómo llegar pero es que un poquito distinto pues no al ser distinto usted sabe que uno no se adapta yo imagínate que viví en chile cuatro años le gusta la moto lo lo que decía es que yo viví en chile también cuatro años tampoco creo que me llegué a conocer todo si no conozco de lo de perú menos imagínese usted mira que van a ver está en plena caída de hojas no un arbolazo gigante centenario no lo dudamos cerca de centenario porque el tronco no está tan tan ha crecido mucho le ha ido muy bien en su vida pero no claro el tronco no es tan áspero no como los los troncos los centenar árboles centenarios ya empiezan las arrugas de la vida una cría para el futuro muy bien entonces continuamos conociendo los lugares que probablemente usted no conozca de ciudad de méxico y bienvenido sea usted por darme la la preferencia de escoger este canal para saber más de méxico y el mundo continuamos muy bien entonces ahora les voy a mostrar una pequeña zona comercial dentro de éste de este distrito de ni sé ni qué decir nada no hay poquitas tiendas pocos negocios yo creo que tienen todo lo que un barrio necesita mira y por ejemplo de una cevichería hay un colegio hay un oxxo por supuesto que acá no lo ve pero créanme es un oxxo si me cree y hay buenos salón este es un salón de belleza no digamos que tiene otra onda no es como más campo como más alejado del bullicio de la ciudad pero también hay su comercio esta es una sastrería acá vamos a ver por ejemplo que hay esto es un estacionamiento privado acá hay purificador de agua abrimos acá hay tacos estamos muy bonito del colorido nata quería tiene que ver con su musiquita del norte y al frente casa no una peluquería entre medio no mira que hay acá la bandería por supuesto muy necesaria en todo barrio todas las zonas del frente de una peluquería no es como que está un poquito intercala mezclado pero no hay pues que hay casas mira ahí está es una mezcla entre urbano comercial campestre vamos a seguir andando caminando ya creo que por lo que se ve un poquito en el fondo otro parque más más parques vamos a ir andando la gente me mira y dice que hace con una cámara en filmando esto porque acá hay una tiendita de recuerditos como una librería pasamanería creo que le llaman los edificios y los negocios pero están cerrados hay un perrito que jode los perritos todo lleno de vitrales de vidrio no vitral perdón de vidrio acá hay una heladería ahí está su propaganda política realmente esta casa azulita y acá volvemos a salir a otro parque es una pequeña zona comercial así para cosas rápidas hay su supermercado también a dos cuadras miren este que por acá se da cuenta pues uno que es un lugar totalmente campestre no total colonia campestre campestre churubusco por favor ese es el nombre campestre churubusco mantenimiento al hogar mire si usted van con su auto y te arreglan tu plomería acá es gasfitería y volvemos más verde campestre pero el nombre le viene pero muy bien puesto nada no hay niñas casas más modernas también acá es más casas no más que hay departamentos también por supuesto pero más es el tema de casas y vamos a ver un tema de juegos para niños hay unos pájaros que hace unos ruidos diferentes a los que yo conozco son otras aves pues porque estamos señor en otra parte del continente estamos en el subcontinente norteamericano ahí están los juegos para niños no hay niños mira estoy es sábado juegos para niños porque los papás hay deporte a la vez ahí hay una niña así con su papá una señora esta mira con yo acá necesito la alcaldía es Coyoacán tradición y vanguardia mania ahí está ese es el logo de Coyoacán están los Coyotes Coyoacán lugar de Coyotes no sé si lugar pero tiene que ver con Coyotes debe ser pues Coyoacán donde están los Coyotes o algo que tiene que ver con eso pero seguro que ustedes me van a corregir y van a poner en los comentarios que significa Coyoacán muy bien entonces ahora continuamos porque acá hay más parques más lugares de entretenimiento para la comunidad un lugar tranquilo apacible con gente que quiere vivir en conexión con la naturaleza que es lo que todos deberíamos al menos al menos hacer el intento porque no siempre se puede pues no no siempre se puede muy bien entonces continuamos conociendo la colonia campestre Churbusco en Ciudad de México miren aquí yo no sé si se nota yo no sé si se nota pero ahí en el en la dirección en el cartel digamos en la señalética que dice cuál es la calle no hay un coyotito ahí que está pues del mismo metal y con colorcitos en cada uno hay miren todas las esquinas bueno no lo va a ver todas las esquinas hay que chévere no han puesto ahí como su identidad del coyotito pero acá creo que esta cámara no lo va a capturar tanto muy bien entonces y ahora para terminar esta transmisión esta transmisión perdón este video creo que esto es un colegio tiene pinta de colegio ya nos vamos a adentrar más a la parte urbana digamos en donde viven las casas donde está viviendo todas las casas para que vean que bonito esa casa con ese color que buen contraste con el moradito con el verde no este verde no es intencional este verde es natural es el mismo verde que este verde que está viendo usted acá y esto que está viendo acá un poco gris se llama líquenes que es una de las especies vivas en este planeta que más soporta cambios de temperatura mira acá vi en setentas hay mucha construcción en méxico en los años setentas y ochentas porque en esa época a mí me llama mucho la atención no porque usted sabe pues que en el perú en los sesentas perdón en finales los setentas y ochentas setentas más o menos ochentas del perú una desgracia entonces no hay esas construcciones no tenemos sé el estilo conozco sé todo lo que tú quieras pero nos alcanzaba para la ropa nomás de esa época y los peinados pero la arquitectura no no daba no daba para eso había una hiperinflación horrorosa que no podíamos ni siquiera construir no vamos a dar una vueltita a conocer un poquito las casas son casas grandes pero unas ya han sido vendidas y hay más departamentos hay bastante perrito bastante perrito veo pues escucho yo sobre todo están las casas desde la época que las están vendiendo qué locos los perritos es que hay unos perros que están ahí corriendo también esos colores intensos que ocupan aquí en méxico para sus casas se usan o sea se ve chévere bonitas casas muchas de esas piedras de miren acá veo acá hayan construido no esto fue una casa y ahora han hecho un departamento hay tres departamentos todavía están miren todavía están terminados algunos son para la vende para los venden otros para sus familiares pero hay bastante claro va cambiando pues no la gente ahora ya como que necesita menos espacio yo creo para vivir también bueno ya hemos hablado de eso en varios videos la gente se reduce y viaja más gasta su plata en viajar más hay una gran diferencia yo veo en el diseño en otros barrios de méxico que hay un tema más campestre mucho más sombra en todas partes que es muy bueno para caminar ese es esta calle mira se llama cerro del chapulín por qué porque aquí paralelo hay uno de los parques ese último parque que hemos filmado se llama parque chapulín no por el chapulín colorado ni nada que ver con chespirito ni con la doña florina ni con tu tío el gordito nada no tiene nada que ver chapulín es una especie es un insecto creo que es insecto no es claro es un insecto comestible de méxico no que lo cual lo venden en muchas partes en todas las esquinas tú lo comes con con chile con un este con limoncito y es bien rico tiene proteína animal y es muy muy nutritivo y es consumido desde toda la vida que en méxico no toda la vida se ha consumido y se seguirá consumiendo para el deleite y nutrición de sus habitantes acá dice cerro chiquihuite vamos a seguir por acá y vamos a terminar allá al final mira que acaban esta piedra no que se utilice mucha de la arquitectura histórica de méxico y las canteras siguen ahí por supuesto y esa más o menos simula también un poquito no el estilo un poquito colonial mexicano que es muy propio está los pinos por todas partes a esos pinos los de los decoran así bien bonito vamos a ir andando por acá el taxi y bueno si hay una característica que usted va a ver bastante que lo va a ver en toda latinoamérica la cantidad de rejas y fierro no eso es algo pues lamentablemente triste para nosotros latinoamericanos pero es una realidad no nos queda de otra no nos queda de otro yo entiendo perfectamente eso sólo explicado en el perú lo explicaba en chile lo explicado en todo lugar donde ido viajado he hecho vídeos en zonas urbanas siempre lo he dicho que es lamentablemente es como nos llevamos entre nosotros mismos nada tiene que ver acá los anteriores los futuros lo saben los como sean los futuros los este invasor nada que mira que tal plantas estas yo las he visto de chiquitas mira que una huevadas gigante no ya nada tienen que verlos hace 500 años esa es otra cosa pero bueno usted sabe que siempre es bueno echar la culpa a otros en lugar de responsabilizarse uno de las verdaderas relaciones humanas y solucionarlas no así es el tema bueno señores entonces este vídeo ha llegado a su fin mire esa casa qué bonito que la combinación de color es muy típica de acá de estas partes de norteamérica hemos llegado al fin que hay más parques y parques y recontraparques y todo continúa con lo verde pero ya será probablemente producto de otros vídeos este vídeo para que usted conozca un poquito más del méxico que probablemente si usted no es no tiene mucho tiempo va a méxico una semana 15 días no va a tener tiempo para conocer esta zona con solamente ver estos cuantos minutos del vídeo ya lo conoce ya sabe aprende usted más de méxico porque esa es la principal intención de estos vídeos y como repito es lo que yo hago siempre cuando yo viajo me gusta conocer no solamente las plazas principales ni la catedral sino también que ocurre en el méxico tras bambalinas como le digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós